7 personajes acostados con G-Hall ok, vamos en este y nada más iba a ser un buen corto pero termina siendo largo, así que vamos a ver va a quedar largo el video, así que vamos a ver y ya está yo también me gano la curiosidad, vamos a ver según entendido creo que hoy día leo un combi obviamente Hall en el combi de Omar Logan y creo que con ahí lo mando una vez ya que tampoco les pido que compartan o etiqueten a sus amigos como otros sorteos molestos así que estoy contento que alguno de ustedes se lo terminará llevando, el sorteo finaliza el 20 de julio, así que mucha suerte para todos nuestros amigos vamos a estar sentiendo ya que ya arranca ya o no 7 personajes que se acostaron con G-Hulk a ver número 7 hierro G-Hulk es un personaje bastante experimentado en este hierro héroes villanos o personas comunes generalmente para Marvel este personaje le pareció curioso para encarnar a una chica fuerte pero también bastante sexy siendo la figura oficial en los 90 y le sexualizan mucho bro y le sexualizan mucho bro lo que fue en Secret Wars en Civil War me acuerdo que fue en Civil War pero en el evento de Secret Wars o algo así puede literalmente estar con cada heroína de todo Marvel Comics y curiosamente en una bastante imprevista con G-Hulk que después de una noche de copas y la labia de Stark terminaron en un encuentro bastante predecible número 6 si la madura está muy fuerte qué bien imaginar un dios nórdico con G-Hulk es algo que podría combinar pero que sucediera es otro asunto ya que Thor y G-Hulk tuvieron más de un encuentro en los últimos años incluso formalizando en cierta manera el dato interesante es que a Thor le gustaba lo agresiva y la forma de G-Hulk sin embargo cuando estaba en modo humana perdía sumamente el interés así que ya sabemos cuáles son sus preferencias las mujeres rudas y musculosas entra perfectamente en sus cánones de belleza mmm... más o menos lo que yo pienso digo... si pensamos en alguien fuerte como lo es G-Hulk pocos son los titanes en poder llevarle el paso si eres de los míos seguro pensaste también en Juggernaut como uno de los pretendientes Juggernaut curiosamente Marvel también tiene estos extraños pensamientos un villano ya que los vio salir en más o menos incluso manteniendo una relación bastante estable siendo de las parejas más intimidantes de Marvel Comics lastimosamente como todo en la vida tarde o temprano tenía que terminar pero al menos son grandes amigos mmm... eso no sabía número 4 pasión el hermano de Thanos también es otro pillín que tarde o temprano también tendrá su video en el canal Eros y G-Hulk terminaron después de un extraño interés por parte de ambos por su parte Eros fue al ver que nunca había conocido una terrícula con estas habilidades y G-Hulk simplemente quería saber que se sentía tener un breve romance con un eterno y si bien la relación nunca funcionó si tuvieron algo en el que lograron entenderse perfectamente si sabes a lo que me refiero si te dian ganas si te dian ganas bueno ya está como que es sentimental distinto justo relaciones clásicas existen bastantes como mencioné antes She-Hulk es un personaje que ha tenido una gran lista similar al de muchos héroes personajes pequeños como simples humanos mortales han terminado sin poder caminar por estar con ella algunos ejemplos pueden ser el propio Deadpool ojo de alcohol Spiderman entre otros pero uno de los primeros en tener el porte de no ser el sumiso de la relación fue Luke pero puede ser el propio Deadpool ojo de halcón Spiderman entre otros eh ojo debatible si ellos resisten Spiderman y Hawkeye bueno Deadpool se puede regenerar pero uno de los primeros en tener el porte de bien putas hijo loco Casi creo que la Se también ok Powerman cómo lo dijo En la clásica década de los ochentas Hay por fin teniendo She-Hulk La razón porque se llama Power Man De Luke Cage Poder hombre Número 2 Músculos Puede sonar extraño Pero hacer el frutifantástico con dioses Parece ser una rutina de nuestra querida She-Hulk Ya que precisamente También lo vimos con el rey de la fuerza Hércules Quien incluso ambos estuvieron en combate En más de una ocasión Por diversos temas Y siempre termina en lo mismo Un extremo vínculo que los apasiona Y que por casualidades de la vida Acaba en el mismo lugar Lo más curioso también de este asunto Es que esta parejita es bastante clásica Incluso mostrada en los cómics de antaño Así que verlo juntos cada tanto No es una novedad Y no hago son forzados Número 1 Árbol El curioso caso de Hulk Y su prima siendo norteños En un cómic bastante polémico Como lo es en Old Man Logan Puede ser bastante trillado Sin embargo Está claro que en ese universo Hulk cae en la locura De los rayos Gama Así su personalidad fue influenciada Por la ira de la bestia Convirtiéndose en un villano Esa historia me encanta Esa historia me encanta Bueno Hulk Bruce Banner con la tradición Gama Perdió la cordura Me acuerdo que también estaba Red Skull Con el traje Capitán América Ah un Venom Dinosaurio Ah Hawkeye ciego Pero puede manejar un auto ¿Qué manera? Ah sí Hulk se come a Wolverine Y le habla La panza a salir Y me dio fuego De lo tal Eso cuando lo vi Por primera vez ¿No? Y ahí yo te acostumbraría ¿Qué edad? Ay había otra cosa Que Ay se me había olvidado Ah Que ahí Yo No me lo tomaba en serio A Misterio El villano de Spiderman Que bueno Lo vi por el espectáculo Spiderman obviamente No le daba mucha importancia Hasta el cómic este De Old Man Logan Donde Y también emocioné Cuando salió en Spiderman En Far From Home ¿No? Que fue un villano Un poco más interesante Que bueno Acá en Old Man Logan Misterio Provoca la muerte De los X-Men Por culpa de Wolverine Engañando a Wolverine Que fue brutal eso Cuando lo vi Por primera vez Bastante letal Y como información breve Pero extra Se nos revela Que creó Una pandilla de Hulks Inseminando a su prima She-Hulk Si bien no hay una imagen gráfica Incluso en las nuevas apariciones De los cómics recientes De Old Man Logan Se nos da a entender Una vez más Este dato perturbador Si Dime cuál es el puesto Que más te llamó la atención Déjalo aquí abajo En los comentarios Tengo la información sobra Esto y no te gustaría acostarte Con She-Hulk Dale pulgar arriba Al video Sola interesante Ok Bueno gente Si te gustó Puedes darle a la me gusta Por compartir video Por suscribir este canal Capaz Deje Digo Voy a dejar en la descripción Lo Capaz Bueno en la descripción Voy a dejar Los links De los videos Así Sin ver Nuestra cara Así Lo pueden ver Por su nueva cuenta Bueno Yo me despio hasta acá Soy Jose Ultimate Nos vemos Bye 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 Bye